Hemos hecho una categorización de vacas y hablar un poco sobre las vacas que tiene la Uni y plantear un poco lo que haría falta, el tipo de vaca que hace falta para la región. Desde Angus, ¿cómo están viendo este proceso acá en el campus con respecto a la cría acá en el campo de la Aguada? Bueno, en todos estos años que vienen haciendo selección, inseminaciones artificiales, ¿no es cierto? Se ha ido avanzando muchísimo en el tamaño de la vaca sobre todo. Me parece que el campo tenía una vaca tal vez un tamaño un poquito grande para lo que se necesita. Y bueno, han ido moderando. Yo creo que también la gente que está a cargo del campo, algo que siempre se recomienda, ¿no es cierto? Que escucha a los inspectores de la asociación porque ellos andan mucho, conocen muchísimo. Entonces, cuando vienen a inspeccionar, te dejan charlar, poder charlar con ellos y te dejan ciertos tips para que uno vaya mejorando y seleccionando. Y también, o sea, la gente, los asesores que ha tenido la universidad, me parece que han hecho un muy buen trabajo. Más allá de la universidad, más allá de este campo, coméntenos, ¿cuál es el trabajo que realiza Angus? ¿De qué se trata? Bueno, la asociación es una asociación de criadores que está en toda Argentina y lo que hacemos es la difusión de la raza y trabajar para que los productores de Angus tengan sus beneficios, tanto sea cabañeros, criadores de animales generales, ¿no es cierto? Se trabaja muy fuertemente en programas de carne para poder tratar de certificar carnes Angus certificadas para la exportación o para el consumo interno. Se tiene todo el trabajo del programa del puro controlado. Existe el programa de madre Angus seleccionada, ¿no es cierto? Donde uno, a partir de la vaca general, pero con una selección de los inspectores, se le da un valor agregado como madre Angus seleccionada. Hay muchos programas de Angus, el programa de exposiciones también, donde existe un circuito de lo que es Angus Centro, que es la provincia de Santa Fe, Córdoba, y ahora San Luis y Mendoza, donde existe un circuito de exposiciones para que los cabañeros que hacen toros con genética, ¿no es cierto?, puedan participar de ello y vender sus reproductores. También existe un programa de remates para auspiciar los remates de las distintas cabañas, dando difusión de los mismos, estando con su presencia, con móviles y merchandising de la asociación. O sea, hay muchos programas para difundir la raza y poder que los criadores de Angus tengan sus beneficios económicos.